Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, el plenipotenciario, el absoluto Yo si lo puedo decir, el vicealcalde de los pereiranos, Carlos Maya Está como la chimultrufa, como que si, como que no La chimultrufa, mire, claro Pues para que le digo que no, si si Digo, usted ya sabe que yo como digo una cosa digo otra Porque pues es como todo, ¿no? Tengo o no tengo razón El hombrecito terminó, escuchen este audio Por favor, Carlos Maya no sabe muchas veces ni lo que dice O a lo mejor si sabía lo que estaba diciendo No solamente esos recursos crecen en ese despacho o en esa asesoría Sino porque hemos considerado pertinente y prudente Comunicar más a la ciudad las decisiones de gobierno Y las acciones de gobierno para no cometer algunos errores del pasado Que todos ya hemos conocido Y que por falta de comunicación Se dio a entender una falsa gestión institucional O una equivocada gestión institucional Aquí lo reconocí al martes, no sé si tú estabas, honorable concejal Pero nosotros creemos que tenemos que gastar más recursos en comunicación institucional Y por eso esos recursos también aumentan Está reconociendo el plenipotenciario que la administración de Enrique Vázquez fue buena Sino que solamente faltó mostrarla Que pesara Estamos moliendo con Estamos de inocencios O no sabemos Mal asesorados ¿Cuál es el camino de esta administración municipal? Carlitos Maya Esta vez se le fue el tiro por la culata Y reconoció Palabras más palabras menos Que la administración de Enrique Antonio Vázquez Zuleta Fue buena ¿Qué tal, ah? Segundo Dardo Hotel Cataluña 45 cómodas y confortables habitaciones Calle 19 861 Cuando usted venga a Pereira No lo dude Llegue al Hotel Cataluña En Pereira Así como asfixian A los conductores de vehículos y motociclistas Los guardas de tránsito En un desespero tenaz De querer mostrar resultados Por favor Así sea Para ganar y ganar Y generar temor en los conductores De la ciudad de Pereira Estamos como A ver Mejor dicho Deberían perseguir a los delincuentes Deberían de perseguir a los bandidos Deberían de perseguir a los que A esta ciudad que está sitiada Esta ciudad de Pereira Parece la ciudad gótica Si La de emblemática película De Batman Llena de violencia Llena de anarquía Llena de ingobernabilidad Pero no se vislumbra A hoy Un superhéroe Como Batman Que nos salve Un Juan José Rondón Coronel salve usted la patria O coronel salve usted a Pereira La solución no son retenes Policías o auxiliares con bolillos No O hablando por celular en las calles La solución es más fácil y de fondo Y acaben con el microtráfico Acaben con las vendetas Acaben con los bandidos Acaben con los sinvergüenzas Acaben con todo lo que ya tienen detectado Pero eso se logra Es trabajando mancomunadamente Autoridad municipal Y las autoridades como tal Pero si cada uno Va por su lado No vamos a terminar En ningún Pereira La autoridad hoy Es el máximo comandante Es Juanpis Juanpis El che boludo El argentino Asuma ya su rol Como jefe Como comandante Y ya no más Selfie Alcalde Tercer dardo El comisario de familia Del centro de la ciudad de Pereira Un año 2016 Lleno de logros Y de éxitos Eventos y actividades Este 30 de noviembre Tremenda actividad Para promulgar Para promocionar Para decir No más No más maltrato Aquí está El comisario De la ciudad de Pereira Comisario de familia Si nosotros venimos Desarrollando una serie De actividades En aras de prevenir La violencia intrafamiliar En la ciudad de Pereira Y es por ello que En meses anteriores Realizamos una actividad En el teatrino Del teatro Santiago Londoño Con 200 250 personas Aproximadamente Precisamente Tocando estos temas Igualmente Queremos llegar A todas las comunidades A toda la comunidad Pereirana En los distintos puntos Cardinales Trabajando de la mano Con los jueces de paz Con los presidentes De las juntas De acción comunal Con los comuneros Y con Toda la comunidad Precisamente En aras de Erradicar La violencia intrafamiliar Aunque es físicamente Imposible Pero por lo menos Por lo menos Coadyuvar En la materia Y rebajar Los altos índices De violencia Que se presentan En nuestra ciudad ¿Qué tipo de mensajes Les están enviando Ustedes A todas las personas Que están inmersas En esta problemática? El mensaje Es que Por favor Toda persona La comunidad Que tenga Conocimiento De hechos De violencia Intrafamiliar Contra nuestros niños Contra nuestras mujeres Adultos mayores Y en sí Con todas las personas Que integran El grupo familiar Por favor Se acerquen A las comisarías De familia Ubicadas En su jurisdicción Y denuncien Todos estos hechos De violencia El alcalde anterior Enrique Vázquez Invirtió mucho En el tema De las comisarías Para este año Se disminuyó el presupuesto Y para el próximo año Se va a disminuir ¿Están ustedes Preparadas para eso? A ver Yo no tengo Conocimiento En este momento Que presupuesto Se haya asignado Para las comisarías De familia Pero entiendo Que nuestro alcalde Juan Pablo Gallo Está muy interesado En el fortalecimiento De estas instituciones Y es el querer De la administración Igualmente Ha sido el querer De nuestro secretario De desarrollo social Y político El doctor Lemus Hago una invitación A toda la ciudadanía Pereirana Para que nos acompañen El día 30 De noviembre De 2016 A las 3 de la tarde En la institución Educativa Carlota Sánchez Donde esta comisaría De familia A través de su Comisario de familia Quien les habla Vamos a realizar Un foro Un foro En materia De prevención De la violencia Intrafamiliar El abuso sexual A niños Niñas Y adolescentes Y el maltrato Y el maltrato A la mujer O violencia Basada En género Para fortalecer Los organismos De seguridad Del departamento La gobernación De Rizaralda Destinó 2 mil millones De pesos Para programas De prevención Y operatividad Que disminuyan Los índices De delitos Que afectan A los rizaraldenses Como Hermel De Jesús Ríos Que destaca Esta importante Gestión El gobernador Va a invertir Para seguridad Aproximadamente Unos 2 mil millones De pesos Que es algo Muy necesario Para nuestros Municipios Ya que necesitamos Más refuerzos Para nuestra seguridad Tanto en nuestros Barrios Como a nivel Departamental Cuarto dardo Atención Atención Un nuevo Candidato Tendrá El partido De la U Si señor Como Que es lo que Usted me quiere decir Gato del pueblo Gato de tienda Ya se Ya lo entendí Lo que quiere decir El gato del pueblo Y el gato de tienda Es que el nuevo Candidato es Didier Burgo Ramírez Pero como así Si el ya lleva Dos periodos Muy sencillos Lo que quiere decir El gato del pueblo Es que La votación De Didier Burgos Siempre fue del senador Carlos Enrique Soto Del senador Carlos Enrique Soto Que siempre le ponía Todo a manteles Esta vez No va a estar a manteles El senador Soto Es decir Que Didier Burgos Llega como nuevo A rebuscarse Esta vez no la papita Sino los votos ¿Tiene la estructura Política para hacerlo? Es simple Y llanamente Una pregunta Hoy Penagos Le va a creer Sobre cuál estructura Cuando Norbey no está Sobre cuál estructura Cuando los otros No aparecen por ningún lado Doctor Didier Burgos Como nuevo candidato De la U Quiero verlo Trabajando Aprenda a conducir Con rutas del Risaralda Más de 20 años Formando conductores Responsables Y competentes En la vía Capacitación Y validación En todas las categorías Vigentes Desde la A1 Hasta la C3 Estamos ubicados En el centro comercial Plaza del Sol Local 201C En Dos Quebradas Conduzca Con sentido cívico Rutas del Risaralda Un equipo profesional A su servicio Quinto Dardo Yo no sé Si el alcalde Necesite un defensor A ultranza O unos defensores A ultranza Pero pobre Pobre Los argumentos Del concejal Del centro demoniático Digo, digo, digo Claro, con razón César Gómez Incoherente Inapropiado Con una risita Maluca Fastidioso Maluco Mediosa sensación En el debate Del domingo Que lo hicieron A las 7 de la noche Si yo no sé Si lo hicieron Era para que no fuera La gente Pero igual César Gómez Usted habla De unos contratos En el Instituto De Cultura Perfecto Pero no olvide Que usted Por querer defender A su jefecito Al que le está dando La mermelada Al que le está dando La burocracia Al que le está dando Sus dádivas Al que le está haciendo Favorcitos Usted terminó Por lo menos Desde mi perspectiva Equivocado De cabo a rabo Porque no olvide Que los más de 360 millones de pesos Que el Instituto de Cultura Dio para las fiestas De Pereira Fue una orden Explícita De Juan Pablo Cuampis Cuampis El argentino El che boludo Conclusión Los contratos Del año 2016 Fueron dados A dedo por él Y además Vaya pregunte Hay una ONG Que está teniendo Todos Todos Los contraticos O la gran mayoría Vaya pregunte De quien es No defienda Lo indefendible Es cierto Que hay unos contratos Que marcan Muchas veces Cosas que uno dice Bueno y por qué Van a conformar Si acaban El instituto Como dijo Tiene más reversa Un avión Tiene más reversa Un avión Es una decisión Tomada del Plenipotenciario Y el vicealcalde Carlos Maye Y Juan Piz Juan Piz Pero César Gómez Esta vez Se le fue el tiro Por la culata Se fue por lana Y salió equivocándose Y salió trasquilado Por lo menos Tiro al blanco Si estuvo pendiente De las babosadas Que usted dijo www.noticiasregionet.com El mundo de la información Periodismo online 24 horas de información Esta es Regionet Regionet Noticias Siga nuestras noticias Todos los días A través de los dispositivos móviles Las redes sociales Y el poderoso circuito De radiodifusoras online Romanceestereo.com Rockstarradio.com.co Y regionetnoticias.com En el blanco El presidente del consejo municipal De Pereira Jaime Esteban Duque Le dio un orden Le dio posibilidad a todos A los asistentes Al final Hubo un malentendido Que no ingresaban Pero se ingresaron Y todo parte sin novedad Muy bien El debate daba para eso Para tener altura Para tener cultura Y la tuvo el concejal Jaime Esteban Duque Coordinando todo Desde la mesa principal Y los de la cultura Esta vez Se fajaron Lo hicieron bien Y fueron con argumentos Se están defendiendo Lo de ellos Cada quien defiende Lo defiende lo suyo Lo que pasa Es que esta vez Se fueron en volqueta Porque el que manda Es huampis huampis Y el que manda Aunque mande mal Por fuera del blanco Es increíble Pero ah Doctores tiene la Santa Madre Iglesia Mi mamá no me lo va a creer Genuflexus Arrodillados Acomodados Algunos concejales Del municipio de Pereira Me dejó aterrado Crosby diciendo Que sí Que aceptaba Me dejó aterrado Cuando Carlos Maya Está desesperado Por justificar Es claro Y es evidente Van A liquidar El Instituto de Cultura Única Y exclusivamente Porque necesitan Capacidad de endeudamiento No hay otra explicación A vida y por haber Porque van a inclusive A tener más burocracia Que la que tienen hoy Y el mismo Maya lo dijo Líderes Van a crear unos líderes Y el que dé papaya Lo van a sacar A patadas Me quedé Aterrado Créanlo Se vienen también Porque es que los concejales Están permitiendo Que En el aeropuerto Hagan y deshagan Los concejales Están permitiendo Que hoy el secretario De deportes Sea funesto Y nefasto Y no marque diferencia Hoy los concejales Están permitiendo Que en la Secretaría De Salud Todo está al garete Y nadie Hace las cosas Como son Sino a medias Y a poquitos Y haciendo favores Hoy los concejales De la ciudad De Pereira Son conscientes Que las dependencias No marcan diferencia Están entregados A una administración Y eso que el pueblo Se entregó a ellos Concejales Que van por lo de ellos Sin importar El bien general Es decir Primero yo Segundo yo Tercero yo Y después Yo Esos son Los concejales de Pereira No todos Claro Por supuesto Pero si la gran mayoría Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo Invitado Uriel Osorio Es el representante Legal De la Fundación Renacer De Moctezuma Bueno Esta fundación Ha ido creciendo Lente y paulatinamente Favoreciendo A todos los sectores Muy buenos días A todos Y si La idea es crecer Día a día Generar Mucha expectativa En el pueblito Que es un pueblito Que está muy Muy abandonado Hay mucha Los niños Están Muy Muy descuidados Tanto Bueno Alimentizamente Y todo eso Se puede decir Los niños son Son a veces Desde muy pequeños Terminan en En cosas que no deben de ser Como el vicio La drogadicción Los malos Amistades Estamos tratando De generar Que puedan salir De esa De esa Idad Dándoles deporte Recreación Actividades Que generen Para ellos Muchas cosas Bien para el bien De ellos Y que sean personas Del bien Para el mañana ¿Qué tipo de actividad Está realizando La Fundación Renacer? En este momento Estamos con el programa De los niños Los tratamos De hacerles El deporte Que es el fútbol Que les encanta A las niñas También las entrenamos En el fútbol Le hacemos Parte recreativa Como aeróbicos Rumboterapias Caminatas También trabajamos Con la tercera También Llevándoles ejercicios Llevándoles a caminatas A días de deportivos ¿De dónde están los recursos? Los recursos En este momento Son personas Que nos apoyan De acá De Pereira Y de otras partes Y de nosotros Y haciendo Comité Rifas Y por ahora Estamos con eso Es decir Más con corazón Que cualquier otra cosa Sí Con corazón Que eso Pero pues Hay que sembrar Para poder recoger A futuro El respaldo Del ente político Moctezuma Pertenece al Valle del Cauca ¿Qué tipo de respaldo? En realidad Le tengo que decir La verdad No nos han apoyado Solamente Nos Nos conocen Allá como la fundación Pero en este momento No nos han dado Ningún apoyo Ni económico Ni Ni beneficio Para Para trabajar Con los niños Entonces Pues respetamos eso Pero bueno Así es la vida ¿Qué tipo de actividades Tiene para diciembre? En este momento Estamos gestionando Yo estoy trabajando Con hacerle la fiesta A los niños Y apadrinar a los niños ¿Qué es apadrinar a los niños? Es que una persona Se enamore de un niño De ellos Y lo apadrine Con el estrencito Y de pronto Un juguetico Porque Yo tengo un programa Que hace más de cinco años Y ahorita con la fundación Lo estoy fortaleciendo Que es Calcemos un niño en navidad Porque no queremos ver Un niño en veinticinco En navidad Descalzo O con los zapaticos rotos O con unos zapatos Que no son adecuados Para ellos Esta es la oportunidad Para que usted Como pereirano Como risaraldense Apoye a la fundación Renacer Y apadrine Su propio niño Uriel, muchas gracias A ustedes muchas gracias Y de verdad Los invito a todos A que apoyen esto Porque es para venir No solo de allá Sino también de acá De Pereira Y de todo Porque no de todo el país Porque hay que estar con ellos Porque es el futuro del mañana Tiro al blanco Más social que nunca Salazar Peláez La pregunta es ¿Adriana Wolf Llega para callar Al diario de Lotún O por qué razón? Porque el diario de Lotún Así como callaron Y le cerraron el pico A Marta Elena Bedoya Rendón Ahora también Le van a cerrar el pico Y la pluma Al diario de Lotún La objetividad Y la imparcialidad Imparcialidad Que pulula En esta tierra El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán El que no está en la mira El que no está en la mira